El día de hoy vamos a ir a poner música. Nos invitaron a poner música, a hacerla de DJ en el mejor antro bar de San Francisco del Rincón, Guanajuato. Así que vamos, bien emocionados, a poner música con la chaviza. Hay mucho tráfico, vamos a llegar tarde, hay mucho tráfico. Todos están desesperados y pitando. Aquí vamos, llegando al sol. Está solito, pero ahorita va a estar con todo. Ya está llegando la gente, poco a poquito. Ya está llegando la gente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya se prendió el cerro! ¡Ya se acabó esto! ¡Ya se acabó esto!